Si la escuela fuera un juego, ¿cuáles serían algunos consejos de pantalla de carga? Recuerda devolver el bolígrafo cuando la clase haya terminado. Hazte amigo de tu profesor. O al menos hacer que sean como tú. O al menos besarse con ellos. Consejo, el conocimiento es poder. Pero también lo es la influencia. Hacerse amigo del profesorado de la escuela puede proporcionar bonificaciones generadas al azar. Y el incumplimiento de las reglas de bajo nivel no afectará a tu medidor de detención después de la escuela. Algunos profesores te recompensarán si tu carisma es lo suficientemente alto. Puedes salirte con la tuya si haces reír a tu profesor mientras lo haces. Es más fácil prestar atención si te sientas al frente de la clase. Si te sientas en el fondo de la clase, se activa el modo creativo. Sí, siempre, normalmente solo dibujo y a nadie le importa una mierda. Lo mismo. Una vez hice preguntas falsas en la forma en que estaban escritas en la pizarra blanca, álgebra, y las marqué. Mi profesor de matemáticas estaba prestando más atención a la chica que olvidó su transportador, que ni siquiera necesitaba para la lección. Tengan cuidado. No todo lo que se sirve en la cafetería es comestible. Eso es increíblemente cierto. Recuerdo que en mis primeras semanas de HS casi vomité varias veces hasta que encontré los dos alimentos que podía comer y unos cuantos bocadillos. El día de la hamburguesa de pollo, y el día de la pizza. Los dos días buenos. Usa tu casillero para guardar los artículos que no necesitas para la próxima clase. Esto suena como si realmente fuera una punta de pantalla de carga. Pero cuidado con los matones, pueden meterse en su casillero. En los niveles superiores, los deberes pueden ser opcionales, pero también lo es pasar. Mi primer año de universidad es un testamento de esto. Dúchate a diario. La gente tiene que ver bien esto. Especialmente si vas en el autobús. No puedo, los padres solo me dejan ducharme cada dos días por la factura. Solo porque no te odio no significa que te ame. Pero toco mi silla por accidente y no grito esta vez. Debe ser el amor. Está enamorada de tu silla. Aprende a leer, te servirá bien. Para una mejor experiencia. Juega con tus amigos en modo cooperativo. Recuerda, el objetivo es ganar puntos. Si pasas demasiado tiempo intentando aprender algo, fracasarás. Prueba tu verdadera habilidad en el nuevo e interminable modo universidad. Ese tercero es demasiado real. ¿La universidad? No. Universidad. Solo por un tiempo para la mayoría de las licenciaturas. Pero puedes pasar toda tu vida reuniendo títulos de posgrado, asignaciones postdoctorales y puestos de profesorado no titular. La puerta principal tiene una barra de metal en el medio. No seas idiota. No lo entiendo. La entrada tiene dos puertas que se abren de la misma manera pero en direcciones opuestas. Hay una barra de metal en el medio. Algunas personas caminan o se topan con eso. El chicle también puede utilizarse como moneda. Haz tus deberes en el almuerzo para tener tiempo libre para las consultas. Estudiar con los compañeros fuera de la sala de pruebas cinco minutos antes de que empiece a aumentar su eficiencia en un 80%, pero disminuirá su precisión en un 30%. La gente te dirá que te endeudes 100.000 para obtener un título. Asegúrate de elegir el correcto. Completar la búsqueda de la beca para reducir o eliminar los costos por completo. La universidad comunitaria es un medio rentable para completar los créditos de educación general. Transfiere estos créditos a una universidad de cuatro años y engaña a los jefes más tarde en el juego. Tomar notas a mano en la clase y luego escribirlas en el ordenador refuerza su capacidad de memorización. Maldición, este es en realidad un muy buen consejo. Estudiar durante largos periodos de tiempo es menos eficaz que estudiar con frecuencia durante periodos de tiempo más cortos. Descubrí que estudiar durante de 5 a 10 minutos, y luego jugar a los videojuegos durante 10 minutos, y luego estudiar de nuevo durante de 5 a 10 minutos ayuda. No tuve la fuerza de voluntad para jugar un juego durante 10 minutos y no seguir jugando. Amontonar funciona bastante bien. Especialmente para el instituto. Puede que tenga que cambiar para la universidad, dependiendo de su especialidad. Las misiones de clase que elijas tomar determinarán las oportunidades que se abran en los niveles futuros. Mejores resultados pueden desbloquear clases ocultas especialmente poderosas. Los peores resultados te dan acceso a la clase de niños raros. Trata de sobrevivir para tener más historias y opciones. Enfréntate a los matones, la política de tolerancia cero te jodería de todos modos. Creo que no lo entiendo. Conozco a un chico de mi equipo de ajedrez que intentaba que un matón fuera atendido en la escuela, pero el otro chico era un estudiante modelo, así que nadie lo escuchaba. Eventualmente el estudiante modelo tuvo acoso físico, y mi compañero de equipo le dio una paliza y fue suspendido. Todo el mundo seguía diciendo que era defensa propia, pero no importaba qué, si ganabas entonces eras castigado. Te garantizo que si mi compañero de equipo se hubiera sentado y recibido su paliza, el matón habría recibido una palmada en la muñeca, como lo ha hecho antes. A veces las políticas anti-intimidación no hacen sifan mientras la administración no quiera hacer nada. Me refería a cuando se enfrentan a ti directamente, como cuando empiezan a atacarte. Ve a la sala de música después de horas para interacciones especiales. Más PLS de contexto. Cuando estaba en la escuela secundaria la gente empezaba a follar en la sala de música si el instructor de este el pan no aparecía. ¡Ja, sí! He oído rumores de que la gente folla de los baños y vestuarios de los bastidores. Mitocondria es la central de la célula. Conocimiento vital para una larga y feliz vida aquí. ¿Olvidó estudiar para un examen? Llama a una amenaza de bomba. Veo que fuiste a mi distrito escolar. ¿Fuimos todos a la misma escuela? No me di cuenta de que esto era tan común. Me gradué en 2015 y en los 4 años, hubo al menos una amenaza de bomba en la época de los finales. Empezamos a referirnos a ella como la amenaza de bomba anual. Cada vez tenía que salir de la escuela por el día, así que siempre lo esperaba. Si tu profesor te dice que no puedes usar el baño durante la clase, me dan el ficus de la clase para mostrar su prioridad. Sí, mi amigo en realidad hizo esto en el instituto. Mi marido tiene muchas historias sobre sus compañeros de clase haciendo esto. No entiendo a los profesores que hacen esto. Entendemos que estás en el poder, pero, ¿tienes que ser un dictador totalitario al respeto? Tómelo como una monarquía casual, pero incluso esos son propensos a las revoluciones. Muchas personas en posiciones de autoridad no son conscientes de las necesidades de otras personas. Estoy seguro de que algunos profesores hacen esto específicamente porque son personas horribles que solo quieren flexionar su autoridad, pero creo que muchos de ellos, de alguna manera, pasaron por la vida sin experimentar un momento de necesito ir al baño ahora, y no entienden que la persona que pide ir al baño podría realmente necesitar ir al baño. Relacionado, una vez estaba en un viaje de trabajo, y uno de los chicos del lugar que lo coordinaba no tenía planes de hacer un descanso para el almuerzo. Pudo trabajar todo el día sin almorzar y esperaba que todos hicieran lo mismo. No uses Wikipedia, ya que eso molestará a los profesores. Usa las fuentes citadas en los artículos de Wikipedia en su lugar, no más maestros enojados. El método que usé en la universidad fue hacer puntos de todas las cosas necesarias para la tarea. Encontrar cada punto en un lugar diferente y hacer referencia a cada uno. Hecho para una enorme bibliografía, realmente fácil de escribir, ya que todo era solo repasar lo que estaba en las referencias, y totalmente reutilizable para la siguiente tarea muy similar. Usar los escritorios y otros obstáculos para cubrirse de los disparos. Esto funciona mejor en los servidores americanos. No corras por los pasillos. Detención para ti. A nadie le importa realmente ese grano. Tengo una piel bastante clara, y solía tener un grano muy molesto en el lugar más obvio de mi cara, y luego mantenía mi mano o mi sudadera con capucha en ese lugar durante la clase, y tratar de ocultarlo era probablemente más notable que no hacer nada en absoluto. Finalmente me di cuenta de que si no puedo recordar si otras personas tienen espinillas o no, debido a la obvia concentración en las tareas o en las próximas presentaciones, como recordarían las mías, ya que todos están pasando por lo mismo que yo. Cambió totalmente mi perspectiva y me dio un gran impulso de confianza, y dejé de tratar de ocultar mis granos sin sentido. Comer la goma de tu lápiz te da un 20% de aumento de concentración. También puedes usar chicle, pero es un poco arriesgado. Huele pegamento para aumentar la creatividad durante 5 minutos. El agotamiento es algo real, evítalo. Me tiré los primeros dos años y medio de la escuela secundaria, causé una gran impresión a todos mis profesores. Luego me quemé completamente pero me costó que los profesores me quisieran, y me dieran tiempo extra para terminar el trabajo. Ahora necesito desgastarme antes de ir a la universidad en un lugar que me hará pedazos si no tengo una ética de trabajo prístina. Recuerda hacer agujeros en la goma de borrar con tu lápiz. Es parte de la experiencia. También te ayuda a relacionarte con algunos memes de nostalgia. Encuentra algunos amigos, crea un grupo, gana popularidad para que te gusten tus profesores. Pero ten en cuenta que a algunos profesores puede no gustarles. Usar mochilas para llevar más artículos. Pero ten cuidado, las diferentes bolsas pueden afectar a tus estadísticas. Los bolsos con ruedas pueden llevar más peso pero reducen su popularidad. Los bolsos con cabestrío aguantan menos pero pueden aumentar la popularidad. Elige el tipo que se ajusta a tu estilo de juego. Si la escuela fuera un juego, ¿qué consejos estarían en la pantalla de carga? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!